La India también se anota en la carrera para tener presencia importante en el espacio. Por eso vamos a compartir imágenes de lo que ha sido un lanzamiento muy, pero muy trascendente de parte de una empresa de ese país, donde ha hecho un lanzamiento, como decíamos, de un cohete. Aquí lo vemos. En realidad se trata de la mega constelación de satélites de comunicaciones OneWeb, que han finalizado su primera fase de despliegue y ya está lista para comenzar sus operaciones comerciales en todo el planeta. En estas últimas horas despegó un cohete LBM-3 desde la rampa del centro espacial de la isla de Yagricota, esto es en la India, y la carga de esta decimoptava visión de constelación eran 36 satélites OneWeb de primera generación, todos ellos, y es el segundo lanzamiento orbital que hace la agencia espacial en lo que va del 2023.